Rete online, desafío diario en 120 segundos, ubicación de madame nazar, reventa el botón de like, comenzamos baby. Primer desafío, carneros despellejados, 0 de 2. En pantalla ubicaciones del carnero, recomendable en la zona del desierto, en concreto armadillo. Simplemente matar a dos carneros y despellejarlos. Siguiente desafío. Carnes consumidas, 0 de 5. Aquí visitaremos cualquier carnicero, por ejemplo, así lo hice yo. Compré cecina, 5 unidades de cecina y simplemente de dial de objeto consumí 5 cecinas. También podemos acudir a cualquier hoguera de creación y cocinar nuestra propia carne que tengamos guardada. Siguiente desafío. Cóndores desplumados, 0 de 2. En pantalla ubicaciones de cóndores, simplemente mataremos a dos cóndores y los desplumaremos. Muy recomendable en la zona del desierto donde se indico en pantalla en las ubicaciones. Siguiente desafío. Hebillas actualizadas, 0 de 1. En pantalla ubicaciones de sastrerías con armario. Simplemente visitaremos cualquier armario o sastrería, nos iremos al apartado de hebillas y actualizaremos, cambiaremos la hebilla seleccionada a otra. Simplemente eso. También podemos cambiar el atuendo desde nuestro caballo. Siguiente desafío. Podios en carreras, 0 de 1. Aquí abriremos menú rápido, crucete izquierda, unirse rápidamente a series de carrera. Para que cuente este desafío deberemos iniciar desde inicio la carrera y acabar como ganador o en el top 3. Siguiente desafío. Varios jugadores abatidos en 5 segundos en eventos del modo libre. En pantalla una selección de eventos del modo libre donde podemos realizar dicho desafío. Abajo un enlace con todos los horarios de los eventos del modo libre. Acabar con dos enemigos en menos de 5 segundos. Siguiente desafío. Zanahorias silvestres recogidas, 0 de 5. En pantalla ubicación de la zanahoria, crece por todo el mapa de Red Dead Online y recogeremos 5 unidades. Desafíos diarios completados, reventar el botón de like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Fora Giro.